Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. La bebida más saludable del mundo. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Quiero compartir con ustedes hoy sobre la bebida que se considera oficialmente como la bebida más saludable del mundo. Me refiero al té verde, el té verde se considera la bebida más saludable del mundo. Yo personalmente tomo té verde y tomo té verde porque en realidad a mí me encantaba el café, igual que a Jorge que le encanta el café, pero me cae mal. De hecho cuando tomo café la glucosa se dispara, quiere decir que a mí me gusta el café pero a mi cuerpo no le gusta y como yo no quiero engordar ni enfermarme pues tuve que cambiar de café porque descubrí que era un alimento agresor para mí a té y cambié al té verde y de hecho tiene unos beneficios espectaculares que ya mismo les voy a explicar. El tipo de té que yo utilizo es el té matcha, el té matcha no sé si lo puedes ver por aquí, se ve así verdecito, aquí tengo unos acabaditos de preparar, ok. Este té es sabroso, la forma en que se prepara el matcha es el té donde toman la hoja de té verde, la muelen, la pulverizan y lo que uno se toma es la hoja completa, quiere decir que tiene todos los nutrientes completos que trae el té verde completo. Esta forma de matcha se la enseño por aquí, es lo que llaman hay distintos grados de matcha, distintas calidades. El matcha este es grado alimento, que es el grado, no es el más caro, pero es un grado bueno que se usa para cocinar, para hacer un té así común y demás de matcha ¿no? El té verde con todas sus propiedades. Ahora, el té verde tiene su origen, la tradición del té verde tiene su origen en Japón, en Japón se acostumbra a hacer la ceremonia del té y la ceremonia del té es una ceremonia donde las personas se rinden amistad, se comparten confianzas y se hace con los más amigos, con los más cercanos a uno. Así que cuando un japonés le invita a usted a hacer una ceremonia de té, quiere decir que le considera su amigo, así que tiene su significancia en términos, pero además es extremadamente saludable. ¿Qué pasa? Para uno hacer un té matcha que viene en polvo, pues lo que se necesita es una taza, una ollita y una cucharita pequeña, una cucharita pequeña porque lo que se hace con la ollita es que se echa un poquitito de agua que sería como la cuarta parte de esta taza, un poquito de agua, se echa el té matcha que es en polvo, se echa ahí, se mezcla un poquitito y se calienta un poco sin hervirlo demasiado porque se quema y después que se disuelve un poco que ya está calientito se le empieza a echar leche de almendras por la diferencia o leche de coco, como mejor sabe para mi entender es con la leche de almendras, pero usted echa un poquitito de agua, disuelve el té verde ahí que es un polvito, ya que cuando calienta le completa las otras 3 cuartas partes de la taza de leche de almendras o de leche de coco y cuando usted termina de hacerlo, si es como yo, que le gusta la canela, le echa un poquitito de canela encima ¡Wow! ¡Qué cosa sabrosa! Pero además de eso súper saludable. Ahora, ya sabiendo cómo hacerlo, lo otro que hay que saber es que hay 2 calidades de matcha, está esta calidad que es la calidad alimento y luego está lo que llaman el matcha ceremonial. Yo tengo siempre un poco de matcha ceremonial. El matcha alimento, grado de alimento es relativamente económico porque una bolsa grande que tiene 450 gramos o una libra, pues es económica, se consigue por 19 dólares, por 20 dólares, una cosa así, le da para muchas veces ¿no? El matcha ceremonial es bien caro, pero es bien caro y la diferencia es que es bien suave, bien sabroso, es matcha ceremonial y este lo cuidan de una forma especial. De hecho se nota porque cuando usted lo prueba es bien suavecito, usted no siente ningún sabor fuerte, es una cosa bien placentera. Esta jarrita que está aquí, que lo que tiene es una onza, que son 30 gramos, vale 25 dólares, da para 15 veces. Así que como da para 15 veces porque lo que se hace es una cucharita pequeña, esto me viene costando como 1 dólar 70 centavos cada uno. Yo lo dejo, todavía me cuesta menos que el Starbucks, yo lo dejo para cuando tenga una idea de ser brillante y me salen las cosas muy bien un día o tuve mucha productividad, me lo doy de premio o si me llega un amigo a visitarme a MetabolismoTV, le doy matcha ceremonial, pero es nada más que para ocasiones especiales ¿no? Así que ya que le expliqué la historia del matcha, también quiero decirle por acá Jorge, que si usted no tiene acceso en su país al té verde, macha, al estilo macha que es el polvo, usted puede utilizar la alternativa que siempre la hay en todos los países del té verde de infusión, que son las bolsitas de infusión de té verde, eso lo hay en todos los países. Ahora voy un momentito a la pizarra para explicarle los beneficios del té verde, fíjense. Los beneficios del té verde son realmente impresionantes, el té verde tiene una cantidad de estudios clínicos, estudios científicos impresionantes, comprobado por las mejores universidades. El té verde ya sea que se usa como matcha, que es en polvo o en infusión tiene los mismos beneficios, es una ayuda para perder peso, le ayuda a perder peso, porque de hecho le levanta el metabolismo. También le regula la glucosa, o sea que para los diabéticos es una tremenda ayuda, regula los niveles de glucosa que no permite que ni que suban mucho ni que bajen demasiado. Tiene un efecto súper antioxidante que hace un efecto anti vejez, o sea que la gente se arruga menos, se envejece menos cuando toma té verde ¿no? Y el té verde reduce la presión arterial, tiene un efecto calmante en la presión arterial. El té verde mejora la concentración, o sea que después de tomar un té verde usted tiene más concentración para estudiar, para trabajar y demás ¿no? Y el té verde mejora el estado de ánimo, es distinto al café, el café lo que hace es que estimula por la cafeína, pero el té verde lo que hace es que mejora el estado de ánimo y da como una sensación así como de paz y tranquilidad ¿no? Por otro lado muy importante el té verde está comprobado que es anti cáncer. Todas estas propiedades que tiene incluyendo la anti cáncer se deben a que el té verde contiene una sustancia que se llama EGCG, el nombre que le ponen así EGCG lo ponen porque el nombre verdadero es demasiado de largo y le va a trabar la lengua. Es una descripción de una catequina que es un tipo de sustancia natural que está en el té verde que es un flavonoide que es un súper antioxidante. Esta sustancia es la que hace que el té verde ayuda a adelgazar, sea anti cáncer, se ha demostrado inclusive que ayuda a evitar la progresión del Alzheimer. O sea que el té verde nosotros tenemos programas con niños que están adelgazando donde se le da té verde en infusión y los ayuda dramáticamente a adelgazar a niños obesos. O sea que realmente es una sustancia que merece que se le llame la bebida más saludable del mundo. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.